¡Suscríbete al canal! 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 Me desperté y encontré en un cuadro mi niñez Quise volver el tiempo atrás pero el reloj me dijo adiós Me desperté, quise pensar Son varios años en esa realidad Donde si encontrás tranquilidad La adicción me viene a llevar Malos momentos, me topé Perdí a un ángel, mi abuela, mi amor Pero seguí intentándolo Tripando de un hilo, pero llegué Llegaron los que tenían que llegar Y pasó lo que tenía que pasar Hermano, no me falles Con vos soy revancha hasta el final Llegaron los que tenían que llegar Y pasó lo que tenía que pasar Hermano, no me falles Con vos soy revancha hasta el final ¡Gracias por ver el video! Llegaron los que tenían que llegar Llegaron los que tenían que llegar Y pasó lo que tenía que pasar Hermano, no me falles Bomboso soy revancha hasta el final Llegaron los que tenían que llegar Y pasó lo que tenía que pasar Y pasó lo que tenía que pasar Lagrimógeno 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 ¡Gracias! 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 X,부터ja, dame queалась Sada Per protocolo Perdido De esa triste soledad Y su alma conmigo Perdido En toda esa oscuridad El frío que acompaña a mi final Miles de historias en vida, los amores que curan mis heridas ¿De dónde soy? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me sentí? En un frango en esa tierra, donde me hundí, queriendo subir Peleando hasta el fin, pero se hace largo el camino Me estiro en soledad y se vacía la mesa Quedan las enlizas de mi humilde amor Hoy pido que me salve esa niebla y ese frío que cubre el panteón guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Es dinero en soledad y se vacía la mesa Que dan las cenizas de mi humilde amor Hoy pido que me salve esa niebla y ese frío que cubre el panteón Música Me trataron de drogadicto falo pero De un loco que anda solo y suelto y que no encuentra donde estar Música Me trataron de drogadicto falo pero De un loco que anda solo y suelto y que no encuentra donde estar Me trataron de que no soy buena gente Pero todavía no entienden lo que es amar a la verdad Acepto que en la oscuridad me pierdo Paso noches encerrado y alguna tarde por mirar Acepto que en la oscuridad me pierdo Paso noches encerrado y alguna tarde por mirar Me quisieron ver caído sin saber mi realidad Me quisieron ver herido por solo andar y caminar Pero si algún día caigo no dudaré en levantar y seguir la luz que me ilumina Y me empuja a no parar Música 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 Acá seguimos en Llamada Under por Giramundo TV Con los amigos de Paranoia Lunática ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien Bueno, muchas gracias por el espacio y por la nota No, para eso estamos Preséntense muchachos Bueno, yo soy José, guitarrista de la banda Fabio Salinas, guitarra y cantante Renzo Agüero, bajista Carrizo Alvaro, batería Bueno chicos, suena zarpada la banda Proelijita, 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 hermosa Muchas gracias Sé que llevan mucho tiempo Sé que llevan mucho tiempo Y ya 12 años más o menos 12 años, ¿con la misma formación? No, no, hubo un cambio, obviamente Al principio arrancó una formación Después fue cambiando Y bueno, eran unos 4 o 5 años Que ya estamos los mismos 5 años llevamos la formación 5 años ya estamos en la formación Ahora que ves acá ¿Quiénes son los pilares? No, todos La verdad que por lo general Bueno, con Rencito capaz tenemos Nos encargamos más de las logísticas De la banda Lo que son las producciones De los shows Y bueno, todo lo que conlleva Tener una banda Pero no, los chicos Están ahí al 100 siempre Dormiendo Así que está bueno Creo que tocan un montón Tocan enseguida Sí, ahora, bueno Este último tiempo No estuvimos tocando mucho Por el tema que hemos estado grabando Canciones nuevas Entonces hemos estado Dedicándole tiempo A la producción musical De las nuevas canciones Bueno, incluso ahora Sacamos Tropezando Hace una semana Y estamos en ese plan Pero bueno, ya volvemos Ahora a los shows otra vez En octubre Se vuelve a la tarde ¿Cuántos discos tienen? Y tenemos Tres discos Tres grabados Tres grabados Y tres singles Cuarto en camino Cuarto en camino Exacto Nombre los discos ¿Dónde lo pueden conseguir? Mirá, están todos en YouTube Spotify Amazon Todas las plataformas Tenés pasaje de vuelta Seguí de pie Y vivo Y después, bueno Está No Parar Lagrimógeno Y Tropezando Que son los singles Que han salido Que pertenecen a un cuarto disco Futuro cuarto disco Ah, pues bien Sí, sí Muy bien, bien Encaminados A full A full Ya tenemos un par de temas grabados También que están por salir Que bueno Que no palen Que haya creatividad No, 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 no para No para No para nunca, chicos Y bueno Y las redes sociales ¿Dónde lo pueden encontrar? Paranoia Lunática Rock En Facebook Y Paranoia Lunática Oficial En Instagram Y en YouTube También Perfecto El tema De las letras de las bandas ¿De qué hablamos? Mirá Siempre son toda Historia de vida De vivencias Que vivimos Por lo general Le escribo yo Los chicos Le ponen la música Y nada Es de cosas cotidianas Lo que vivo yo Lo que viven los demás Lo plasmo en una letra Eso Vivencia Y nada Siempre metiéndole el tinte De seguir para adelante ¿No? De no caerse De no rendirse Claro De seguir para adelante Dar peleas Las batallas Que todo el mundo Que todo el mundo las tiene Entonces Busca en ese momento Los temas Dar fuerza En ese sentido Está bueno No hay muchas bandas Que hacen eso Acá en Mendoza No hay muchas bandas Que hacen eso Está buenísimo Así que bueno chicos Y Paranoia Lunática ¿Por qué es el nombre? Mirá Lo pusieron mis hermanos En una etapa De mucha paranoia De control Como lo sabés De nadie De nada Viene como por ahí El nombre Viste Y bueno Es lo que son Paranoia Siempre hay una paranoia En todas las provincias Viste Como tres o cuatro Siempre Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por venir a la llamada a Ander Gracias a ustedes Por el espacio Y bueno Lo disfrutamos un montón Espero que ustedes También Sí 13 de octubre 13 de octubre Mi estación Con los amigos Reactivos Rectivos Alta banda Banda amiga Así que Saludos a los pibes Al runito Bueno chicos Muchas gracias Esto fue Llamada a Ander Por Giramundo TV Gracias a Guille A Jan Nos vemos Intentando mejorar El sonido Vamos a ir Información No hay nada A partir de hoy No es otro sábado De lo mismo Banda no es otro sábado Banda